La gastronomía de Belice se inspira en la mexicana, caribeña y un poco en la anglosajona. Sus ingredientes básicos son el arroz y las alubias, consumidos a menudo con carne de pollo, cerdo, ternera, pescado o verdura, la leche de coco y el plátano frito añade a los platos un sabor genuinamente tropical. La gastronomía de Belice tiene influencias de la gastronomía africana debido a los migrantes africanos que llegaron a este país. Vamos a empezar con la elaboración de los tamales de acelga, le recuerdo que es martes de ensalada, era originalmente ensalada pero la producción decidió agregar también vegetales, porque hay cosas como un pastel de calabacitas por ejemplo que no entraba en las ensaladas ni en ningún otro día, que lo vamos a preparar el próximo martes y así también los tamales de acelga y otros ingredientes, así que a partir de la semana pasada ya es martes de ensalada y vegetales. Tengo aquí la manteca que la saqué del refrigerador para que tomara temperatura ambiente y fuera más fácil acremarla. Las señoras dicen que en la acremada de la manteca está el éxito de los tamales. En la manoseada que le dé la manteca, obviamente lavese las manos antes, está el secreto. Debe de quedar sin ningún grumo. Y también aquí vamos a agregar la sal. En otra parte donde vamos a agregar también sal es en el agua que tengo hirviendo de este lado. Tengo una mano al gato y otra al garabato. Y vamos a poner las acelgas unos minutos nada más para que se cocinen. Y miren cuánta habilidad. Una mano en la cámara y otra en el refractario. Ahí está. Vamos a poner a hidratar las acelgas unos minutos nada más. Si quiere usted puede apagar el fuego en cuanto las ponga para que no se vayan a sobrecocer. Vamos a cremar perfectamente la manteca. Y una vez que se haya cremado, vamos a agregar la masa. Y aquí vamos a poner también una cucharada de espávula. Un poquito más. Esto va a hacer que los tamales salgan esponjosos. Quizá le vaya a hacer falta un poco de agua. Tenga preparado un poco de agua tibia. Que va a ayudar igual a que la masa se ablande. Eso se tiene que amasar bastante tiempo. La manteca tiene que darle su amasada, su acremada. Hasta que quede perfectamente. Porque en este tiempo nosotros estamos acelerando todo el proceso. Vamos con la canción del día de hoy. Estamos poniendo canciones románticas. Las canciones románticas que más se utilizan en las bodas en Estados Unidos. Esto se llama You're My Home y es de Billy Joel. Así que es una recomendación. Si usted se va a casar próximamente, puede poner esta canción. Le quiero hacer la recomendación. Fíjese que estas acelgas, que ya están a punto de quedar listas, son de frutas y verduras armenta. De distribuidora de frutas y verduras armenta. Si usted tiene un changarrito, tiene a lo mejor una taquería, una cadena de hot dogs, de carros para hot dogs, un supermercado, un restaurante. Hablele a Manuel Armenta, distribuidora de frutas y verduras armenta. La puede encontrar en Agua Prieta, Cananea y Hermosillo. Va a contar con excelente atención de Manuel Armenta. Y además, se la van a llevar a domicilio. Le van a llevar la fruta a domicilio. Y va a ser muy bien atendido por Manuel Armenta. Creo que se me perdió por aquí el papel. Bueno. Con esto de la cocina. A ver. Vamos a sacar las hojas de nixtamal. Perdón, de acelga para agregarla a la masa. Si usted quiere, las puede picar un poco. A mí me gustan que salgan entre la masa las hojas. Vamos a irlas agregando. Se puede apoyar de un colador si usted lo necesita. Y de este lado, como sé que a lo mejor no dispone de una vaporera para hacer tamales, yo hice aquí, improvisé mi propia vaporera y quiero que la vean, ahorita la van a ver. Miren, el chiste de una vaporera es que los tamales no toquen el agua. Entonces, hay que poner un tazón boca abajo. Yo agarré uno de barro. Y después, le agregué hojas a los lados para que no se esté moviendo. Y mientras de este lado, estoy revolviendo ya la mezcla de los tamales. Así es como quedan. Si usted quiere, aquí mismo puede ponerle el queso. Y a mí se me antoja poner esto en un refractario, como si fuera un pastel. Una vez que ya estén las mezclas hechas, vamos a poner una cucharada. Hay que probar la sal antes. Vamos a ponerle un poco de queso. Este tamal parece que es de queso, ¿no? Vamos a doblar. Es que hasta parezco tamalero. Pero, miren, nada más. Vamos a doblar. Y vamos a ir poniendo los tamales en la vaporera. Para que se vayan cocinando. Le voy a subir el fuego aquí para acelerar un poco la cocción. Y así lo vamos a hacer con el resto de las hojas. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con usted en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!